No para nada, regena, y olvido El suarito de la calle en que nací Fuesen carina de mi promesa de amor Bajo tu guían luz y sigla son a mí a mi pereza luminosa con un sol. Hoy con la suerte, mira que te vuelvo a dar, ciudad porteña de mi único querer. Hoy con la lucha, yo abandoné dentro del pecho y le rienda el corazón. Hoy en menos aire, tierra querida, donde el hirma y el mar fina. Bajo tu amado, no hay desengaño, pasan los años, se olvida el color. En Caramá, cuando pasa, como en Teada, se limosido. Quiero que sepas que al evocarte, se van las penas de la situación. ¿Cuánto desayunas va a hacer? La ventanita en mi calle de Arrabal. Aquí, ahora, lo nuevo, este aquí nuevo, mi diado. Este es un gran. Quiero desayunas, porque volvamos a la montaña, la que suena, 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 la que suena. ¿Cuál? Si el regó, la que suena, 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 la que suena. ¿Está bien? Pescate que funcione bien. La que suena, 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 la ¿Qué pareció amigo? Está emocionado amigo